Todo era frío, sin vida y tenebroso, cuando de pronto se oyó la voz de Dios. La luz rasgó con un trueno las tinieblas, y el mundo entonces de la nada surgió. Nace el universo, la tierra soleada, brisa de alborada de la creación, espigas que ondulan, sabia que se agita, seres que se invitan a alabar a Dios. Por eso hay que cantar Aleluya, por eso hay que cantar Aleluya, 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 Aleluya. Al crear la vaca, Dios hizo la leche, hizo el dulce leche, todo lo hizo bien, crea el firmamento, ponen en la luna, crea media luna, todo lo hizo bien. Por eso hay que cantar Aleluya, por eso hay que cantar Aleluya, 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 Aleluya. Crea Dios las aguas frescas y muy anchas, para hacer la plancha y poder nadar. Dios crea, Dios crea ballenas, crea mojarritas, que en las lagunitas se pueden pescar, por eso hay que cantar Aleluya, por eso hay que cantar Aleluya, 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 Aleluya. Al crear a Eva, crea Dios las madres, obra formidable, todo lo hizo bien, cuantos seres brincan ante nuestra vista, todo es una pista para hallarlo a él. Por eso hay que cantar Aleluya, por eso hay que cantar Aleluya, 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 Aleluya.